Unidos por la agua del Pilar, con la fuerza y la fe que Dios nos da Una agua que despierta y conquista cada meta Una agua de progreso que trabaja por sus sueños Unidos por la agua del Pilar, por la salud y la educación Unidos por la agua del Pilar, por agua potable para todos Unidos por la agua del Pilar, por empleo, por vivienda Unidos por la agua del Pilar, por desarrollo para el pueblo